Bueno, Shalom Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan Vemos aquí con ustedes, como siempre habla Ras Alonso Teferri Reportando para la Sociedad, el León de la Tríbula de Judá De su Majestad Imperiaja Elislazi I, y su Cristo Jesús La fecha es lunes, agosto 21, 2017, son las 3 con 28 minutos AM Ahora vamos a continuar con este estudio En el cual repasamos la lectura semanal Rastafari, número 47 La cual correspondió al sábado de agosto 19, 2017 La lectura inicia en el libro de Deuteronomio, capítulo 11 Empezando con el versículo 26 Ahora recordemos que Hagan de cuenta que el libro de Deuteronomio Es la repetición de la ley Es decir, es el testigo de Moisés Y si no estoy equivocado Toma lugar más o menos el último mes de la vida de Moisés Y entonces Moisés da su declaración, su testimonio Delante de los hijos de Israel Y pues hace un repaso de su experiencia Se podría decir Hace un resumen Repitiendo aquellas cosas las cuales Moisés, él mismo Ha vivido Entonces, la razón que digo esto Esto es porque empieza la lectura La cual es titulada Disculpen, es la lectura semanal Rastafari, número 47 Y es titulada He aquí En el amárico es titulada Enejo Y en el hebreo es titulada Re' Ahora, inicia diciendo He aquí Entonces, quiero que Que tengan en mente que pues Moisés está delante de La congregación de los hijos de Israel Y pues, he aquí Vean aquí ¿Qué vemos? Pues, ¿dónde empezar? Vemos el ejemplo Vemos la vida ejemplar Vemos el testimonio La declaración de uno Quien ha vivido Esa vida De elegido Y pues, bien demostrado De hecho, pues Podemos decir que hace un resumen Un resumen de los últimos 40 años He aquí No se puede negar que yo soy Elegido De Dios Vamos a nosotros Agregar a esto He aquí Como hemos dicho en otra presentación Enejo Significa Pues se podría traducir Del amárico al español Es casi igual que aquí Pero Aquí está Aquí es Aquí es que O aquí está que Aquí está el ejemplo Entonces Vemos el ejemplo De Moisés Y vemos que Pues su fe Es Es respaldada por sus obras Entonces Nadie puede negar que Moisés Es elegido De Dios De hecho Con la excepción de Caleb Y Y Josué Moisés En este instante Es Es el tercer Único El cual Participó en el Éxodo Original De Egipto Desde el principio Claro que Moisés Pues no entra A la tierra de promesa Como lo hace Josué y Caleb A quienes se les prometió Por haber demostrado Otro espíritu En ese momento En el cual Diez De las doce De los doce Representantes De las tribus De Israel Pues trajeron Mal reporte Reporte negativo De acuerdo a A la tierra Prometida Pero Caleb Y Josué Eran de otro ánimo Así es de que Se les prometió Pues la entrada Ahora Aunque Moisés No entra Pues En la escritura Sabemos que En verdad Pues Moisés Si entra A la promesa Pues porque Su vida Es la promesa Pero más allá De esto Tenemos la evidencia En el Nuevo Testamento En donde Moisés Aparece junto a Elijah Y a Jesucristo Muy bien y vivo Así es que No podemos decir Que Moisés Faltó En obtener La promesa Ahora Esto nos Dirige al punto Que intentamos Hacer Que aquí Yo pongo Yo pongo Hoy delante De vosotros La bendición Y la maldición La bendición Es La vida ejemplar La bendición Es Como dice aquí La bendición Si oiráis La bendición Que oiráis Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Que yo os prescribo Hoy Esa es la bendición Vivir De acuerdo A los mandamientos Que Jehová Nuestro Dios Prescribió Por nosotros Entonces Hay que no suponer Que la bendición Es obtener Más riquezas Más bienes Materiales Más Comodidad Más lujo Más dinero No La vida De un elegido Es la misma De un sacrificio En vida Así es de que Hay que no hacer Falsas ilusiones Pretendiendo que La promesa Es Pues Todo lo que no es La promesa Es Vivir La bendición Es vivir De acuerdo A los mandamientos De Jehová Nuestro Dios Nada más Nada menos Incluso Esta vida Lleva Sacrificios Lleva Dificultades Lleva Dolores Lleva Pues Obstáculos Lleva Todo Lo que Lleva Una vida Normal Pero la bendición Es estar Allegado A Jehová Nuestro Dios Viviendo En obediencia A sus Mandamientos Que Él Prescribe Para nosotros Y caminando En post El camino Que Él ordenó De acuerdo Al Dios Que nosotros Si conocemos Cualquier otra cosa Es Maldición Así es que He aquí Moisés Si no me crees Porque yo lo digo Créeme Por Las obras Nadie puede negar Que Moisés A través de la voluntad Y la fuerza De Jehová Nuestro Dios Partió El mar Bermejo No podemos negar Que Que Todos Los milagros En los cuales Participó Moisés Pues Moisés Participó en ellos Así es que Si no le creemos Porque él dice He aquí Mírenme a mí Aquí está Yo soy Yo pongo ¿Quién pone? Moisés Que raro ¿no? Pues no Porque en Moisés Está La autoridad Y habla aquí El espíritu En Moisés ¿Por qué? Porque es poseído Moisés Por el espíritu Así es de que Aquí Veanme a mí Yo pongo Moisés Pone delante de vosotros La bendición Y la maldición Es decir Si caminamos En el buen ejemplo Que estableció Moisés Pues es bendición Y si nos vamos Por otro camino Recibimos maldición Ahora Esto es muy parecido A lo que Dice Jesús Cristo En el Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 14 Donde Felipe le pregunta Enséñanos al Padre Y basta Entonces Jesús Le dice ¿Cuánto tiempo No han estado Conmigo Y todavía no Conoces al Padre? De hecho Vamos a dirigirnos Al capítulo 14 El mismo Que dice Vamos a ver Vamos a ver Capítulo 14 Empecemos con El versículo 10 Donde dice No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo No las hablo de mí mismo Más el Padre que está en mí Él hace las obras Igual aquí Moisés dice He aquí Véanme a mí Yo pongo hoy Pero ¿Quién habla? Pues habla el Padre En pos De Moisés Y el Padre es quien hace las obras Dice ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame Muéstranos al Padre No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras yo os hablo No las hablo de mí mismo Más el Padre que está en mí Él hace las obras Creadme Creadme Que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creadme por las mismas obras Es decir Si alguien duda en Moisés Pues Moisés podría haber dicho lo mismo Pues si no me crees Porque yo lo digo Al menos créeme Porque has visto los milagros A través de los cuales He demostrado la fuerza de él Quien es Quien seguimos Que es Jehová nuestro Dios De cierto De cierto Os digo El que en mí cree Las obras que yo hago También él las hará Y mayores que Que éstas hará Porque yo voy al Padre Aquí es donde encontramos Pues una complicación Si Jesús Cristo En su divinidad Es Dios Porque dice que Las obras que yo hago También él las hará Quien las hará De cierto De cierto En verdad En verdad Os digo El que en mí cree Quien cree En Jesús Cristo Las obras que yo hago Él las hará Y mayores Que éstas harán Porque yo voy al Padre Así es de que ¿Cómo podríamos decirlo? Sin disminuir El hecho que Jesús Cristo En verdad Es inseparable Su humanidad De su divinidad Y Jesús Cristo Es diferente Pues porque Jalí Zelase I Ha declarado El nombre de Jesús Cristo Yeshua Mashiach Y esto lo hace diferente El nombre de Jesús Cristo Ha sido elevado Arriba de todo otro nombre Y en él Siendo hombre Es igual Dios Pero aquí nos dice Que mayores cosas Haremos nosotros Porque él va al Padre Y lo recibimos En el Padre Jalí Zelase I Entonces Si creemos en él Aquí está La necesidad De creer En quien Dios Ha elegido Esta es la dificultad La cual Pues Nos detiene O se Pues Se Pone delante De uno Como obstáculo En que debemos De aceptar La divinidad A través de Pues La vida ejemplar De un hombre Ungido En este caso Es Jalí Zelase I Así como lo fue Jesús Cristo Así como lo fue Moisés Y muchos dicen Pero como Como si Jalí Zelase I Nomás es un hombre Nada especial Pues Moisés También es hombre Incluso Jesús Cristo También es hombre Pero Dios creó al hombre En su imagen Y en su semejanza Y en él Sopló El aliento de vida Y es decir Con su palabra Dio Dio luz A su misma Y a su misma Pues Como se dice A su mismo pensamiento Declarando las cosas Que son Que él ha creado Por la potencia Por el poder De su palabra Y pues nosotros Hablamos Las cosas Que se han manifestado Dando luz A las cosas Que ayer no fueron Hoy las creamos Nosotros Testificando De ellas Y aquí Que son verdaderas Y aquí Yo pongo Hoy delante De vosotros La bendición Y la maldición Entonces Espero no haber Confundido a nadie Lo que intentamos Decir Es de que La divinidad Es inseparable De la humanidad Y en ciertos casos Hay gente La cual han sido Ungidos Con vidas Extraordinarias Pero esos mismos Nos testifican Que igual Nuestra vida Es extraordinaria La diferencia Es que al pie De la letra La vida de Jaili Selassie I Así como la vida De Jesús Cristo Así como la vida De Moisés Han sido escritas En el libro Miles de años Antes de que ellos Fueran nacidos Siquiera Como hombres Sobre la tierra Y eso lo hace Pues Muy diferente Y de gran Significancia Ahora Veamos aquí He aquí Yo pongo hoy Delante de vosotros La bendición Y la maldición Como continuar Nos adelantamos Un poco Pero No hay problema Veamos aquí La El punto Es que nosotros Debemos entender Que Es necesario Cumplir Cada letra De las escrituras Manifestarla A través De nosotros mismos En una Nueva Y diferente Manera Progresando Siempre Así es de que Cuando se hace La pregunta ¿Quién es Jaili Selassie I? Pues él es Quien tiene Esa autoridad De decir He aquí Yo pongo hoy Delante de vosotros La bendición Y la maldición Y pues ahorita Entremos en más detalles Acerca de Pues ¿Y eso qué? Pues eso es mucho De hecho Así es que Podemos A ver Hagamos esto Vamos a A ver La escritura En la escritura En el Amálico Rápidamente Dice Dice Enejo Aquí está Aquí es E aquí Enei Zare Yo Zare Hoy Befit Achu Delante de ustedes De frente de ustedes Pongo La bendición Y Mergemene Y La maldición Anorralejo Entonces La palabra que Decíamos Pues Declarar Con significancia Es Anorralejo Anorralejo Significa Lugar Mantener Guardar Poner Os Como os Como se dice Dar hogar Pues Moisés Da hogar Bueno Vamos a Hacer esto Vamos a Buscar una palabra En A ver Presentar Bueno Presentar Alojar Alojarse Hospedarse Quedarse Entonces Moisés Así como Jalice La Su Primero Así como Como Jesús Cristo Es 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 El El Es el lugar Donde hospeda Bueno Donde habita Dios Es más Para hacerlo Para hacerlo Más Fácil Pero En otras Palabras Son La Person Personificación De Pues La gloria De Dios En la Tierra Esto es lo que Es Ahora Pues Mucha gente Tiene Están Confundidos De acuerdo A lo que Ellos Creen Que es Es Pues Ser Dios Pero Pues Tienen Ideas De Fantasías Y No De Realidad Así es Que Regresemos Dice Enejo He aquí Mirenme A mi Yo En Hoy En Eneizare Befit Achu Perket Enena Mergen Mergen Anoralejo Yo Yo Guardo Yo Mantengo Yo Yo Habito Yo Soy Hospedo O Hospedar Bendición Y Maldición O sea ¿Quién es Moisés Para decir Estas cosas? Pues Es Quien es El que es De acuerdo A Su Personaje Y pues Si no creemos Porque yo Lo digo Porque Aquí El mismo Moisés Lo dice Que Él Hoy Pone Delante Nosotros Bendición Y Maldición Si no lo Creemos Por eso Al menos Creemos Por sus Obras Por los Milagros Que hace Así es De que Endeudado En Moisés Así como En Jesús Cristo Así como En Jalís Lasi Primero Es El poder De decir Que Él es Quien Da Bendición Cuando En realidad Debemos De decir Pues Que no Es Dios Quien Da Bendición Pues Si Pero A través De De Del Creer En quien Jehová Nuestro Dios Ha Enviado A través De La Septencia Esa Recibimos Lo que Somos De Recibir Y si No Recibimos Al Quien Él Ha Enviado Entonces Rechazamos Lo que Lo que Está Por Recibir Ahora Pero Claro La diferencia Es que Moisés No es Al Extento El Personaje Ejemplar Que es Pues Jesús Cristo Y pues Quien declara Todas cosas Y las Confirma Pues el Padre Jalísel Así Primero Tan Grande Es Que Se Mantiene Sin Tener Que Testificar Estas Cosas Tan A las Claras Que Al Cabo Nosotros Lo Hacemos Por Él Él Dijo Yo Seré Replazado Por La Siguiente Generación Entonces Lo Plazamos O Lo Ponemos En Su Verdadero Lugar Y No Negamos Su Divinidad Inseparable A Su Humanidad A Ver Entonces Continúa Diciendo Bueno Ya No Tiene No Tiene Bueno Si Tiene Caso Pero Por Lo Pronto No Continuaremos En El Punto Lo Importante Es Hacer Pues Mencionar De las Cosas Que Nos Ayuden A Entender Esto Mejor Ahora Vemos Aquí El Libro De Deuteronomio Capítulo 11 Versículo 26 Y Dice ¿Dónde Estamos? A ver Ya me Perdí A ver Disculpen Aquí Tenemos Dice Re 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 Anoji Anoji Y Dice Natan Natan Lepanaim Lepan Lepana Lepanajim Y Dice Pues Hayom Bueno No Tiene Caso No Tiene Caso Leer Todo Lo Importante Aquí Es Dos Cosas El Ra Es En La Forma Sencilla Singular Debes De En El Plural Re Re Reu Reu Sería Miren Miren Todos Ustedes Pero Dice Ra Mira O sea Singular Mirenme A Mi Vean Aquí He Aquí Ahora Ahora Dice Ano He Ano He Natan Yo Pongo Lepanajim Delante De sus Caras De frente A ustedes Yo Pongo Pero Lo Importante Aquí Es Anahim Ahora Esta Palabra No Se Traduce Pero Es De Gran Significancia Porque En El Hebreo Para Decir Yo Se Dice Ani Pero Aquí Dice Ano Him Digo Ano He Ano He Debes De Ani Y La Razón Que Es De Gran Significancia De Eso Es Porque Es Una Forma De Decir Como Yo Yo Mismo Yo Y Nadie Más Debes De Nomás Decir Yo Y Otro Lugar Donde Encontramos Esto Es En El Libro De Éxodo Capítulo Veinte En Donde Dice Vemos Aquí Buscaremoslo En En El Español A ver Éxodo Capítulo Veinte Versículo Dos Donde Dice Yo soy Yehovah Entonces Vemos Que Incluso Ahí Dice Anohi Anohi Yo Y Nadie Más Yo 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 Soy Quien Yo Soy Yahweh Yahweh Eloheika Asher Y Y Entonces Continúa El El Punto Que Intentamos Hacer Aquí Es De Que Moisés Habla Con La Más Alta Autoridad Diciendo Que Yo Yo Soy Quien 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 Es Y Nadie Más Puede Ser Pongo Delante De Ustedes Así Es De Que Examinenme Sean Jueces Investíguenme Veanme Contemplenme Osea Yo Soy El Ejemplo De Lo Que Es Una Vida De Bendición Y Lo Que Es Una Vida De Maldición Sería Ir En Otro Camino Y Entonces El Ejemplo Mejora Y Se Perfecciona En Jesucristo Y Se Confirma En Haili Selassie Primero Y Pues Con Esto Pausamos No Queremos Delatarnos Mucho Más Pero Pues Que Podríamos Decir Quien es Haili Selassie Primero Pues Es La Primera Fuerza De La Trinidad Y Si No Lo Aceptamos A Él Siendo Que Él Es Quien Dios Ha Elegido Para Manifestar Su Gloria Su Persona En La Tierra En Su Imagen Y Semejanza Pues Si No Lo Aceptamos Pues Entonces Nos Nos Pues Limitamos A la Recompensa Que Que Recibimos Pero Pues Aceptándolo Porque Primero Fue Aceptado De Dios Todopoderoso Creador De Todas Cosas Buenas Entonces Estaríamos Conformes A su Voluntad Y Pudiéramos Entonces Ir Adelante Entendiendo Las Cosas Que Quizás A Este Momento No Podemos Entender Pero Él Es Quien Es Jalí Se Hace Primero Jesús Cristo Es Quien Es Y Es Y Moisés Pues Es Quien Es Y La Pregunta Es Quien Vamos A Aceptar Que Son Y Quien Seremos Nosotros Sabiendo Quien Son Ellos Quien Son Quien Son